¿Qué es lo que pasa Fischers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fischers, ¡vamos a darle! ¿Qué pasa Fischers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión les damos la bienvenida a la nueva sección del canal que se llama Aquascaping al alcance de todos ya que me he dado cuenta que como hace 7 u 8 años que yo empecé a ver el mundo de YouTube y me daba cuenta que únicamente iban a grabar acuarios con la mejor tecnología, lo más caro y yo decía, bueno, pero es que el acuarismo en Latinoamérica no es así, regularmente buscamos algo casero, algo no tan costoso y bueno, pues yo quiero que se llame Aquascaping al alcance de todos, precisamente para mostrar por supuesto el lado de cosas caras que vamos a comprar pero también el caso de cosas económicas que es lo que vamos a empezar a hacer, creo que hay un mito por ahí que dice que el Aquascaping debe ser muy caro y vamos a romper un poco este mito y vamos también por supuesto a tener en algunas ocasiones cosas caras, cosas que vamos a hacer así bueno, decidí hacer esta sección porque muchos de ustedes me estaban pidiendo que hablaros acerca de esto y le vamos a dar una oportunidad aquí en el canal de Char Fischer y cerramos la sección Curando tu pez Curando tu pez es una sección que yo no tendré en ningún video, si por supuesto seguiremos hablando de enfermedades pero lo vamos a pasar a tutoriales de agua marina o de agua dulce dependiendo el caso ahí se habrán gustado viendo el tema de enfermedades, como se pueden curar o cosas así pero Aquascaping al alcance de todos es precisamente la sección donde hablaremos acerca del Aquascaping y en esta ocasión mis queridos Fischer hablaremos acerca de que tipo de acuario, que tipo de urna es la ideal para el tema de un Aquascaping ya que precisamente hay muchas formas, hay videos extra claros, que debemos de comprar, que formas, como debe de ir precisamente haremos este video para que tu te enteres que tipo de acuarios necesito para iniciar en un Aquascaping aquí en tu canal Char Fischer una vez más en esta ocasión te vengo recomendando nuestra tienda en línea, el Pedecito Shop ya sabes que tenemos lo mejor de lo mejor en productos, en accesorios, en acuarios, en iluminación lo único que tienes que hacer es llamar a este número o mandarnos Whatsapp y te vamos a atender, recuerda que hacemos entregas personales en todo Acatepec o lo mandamos directamente a tu casa en toda la República recuerda, somos el Pedecito Shop Muy bien Fischer, como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades sin lugar a dudas el tema del Aquascaping lo que busca es que tengamos un paisajismo es decir, simular un paisaje dentro de un acuario y precisamente el tema de la urna será algo principal primeramente debemos de tener la idea de lo que vamos a hacer es decir, vamos a querer un Hardscape muy grande que es el Hardscape, el tema de las rocas, el tema de las manzanitas, el mangle toda la decoración que irá en el acuario, eso es el Hardscape por ejemplo, en el acuario de sitios africanos tenemos un Hardscape acomodamos las rocas de acuerdo a las necesidades ya no hicimos el tema del Aquascaping porque no quisimos plantarlo pero el tema del Hardscape por ejemplo lo podrán ver ahí tengo un video en el lado B de los acuarios donde hicimos el montaje de ese acuario bueno, por cierto pronto haremos el Hardscape de este acuario e intentaremos plantarlo, pero ese será otro tema entonces primeramente debemos de dibujar qué es lo que queremos rocas muy grandes, precisamente simular el tema de una montaña simular el tema de un río, el tema de una playa lo que tengamos en mente será lo primero que debemos de tener en mente y de allí debemos de elegir exactamente qué tipo de acuario es el que vamos a necesitar por ejemplo, si queremos comprar solamente cosas muy chicas para qué queremos un acuario muy alto si no le queremos dar una profundidad muy grande bueno, pues para qué comprar acuarios tan anchos que en el mundo del Aquascaping el tema de la profundidad es algo básico así que ya después vamos a hablar que regularmente los acuarios para el tema del Aquascaping deben de ser en relación a lo largo bastante ancho ya después iremos diciendo algunas medidas y este tipo de cosas pero definitivamente estos son los principios fundamentales para escoger un acuario ahora bien dentro del mundo del Aquascaping lo que buscamos es que sea lo más bonito lo más estético posible por ejemplo, en un Aquascaping en la medida de lo posible que no tengamos este tipo de materiales es mejor no diría que no se deben usar o que no se han usado pero precisamente como queremos que sea visualmente atractivo esto le puede quitar un poco de visualización y en caso de que llegue a estar deberá serlo más chico o precisamente quitarlo y precisamente hablaremos de acuarios rimles que son acuarios rimles que no tengan nada de estos materiales en la parte superior precisamente para dar el tema de algo mejor atractivo sin embargo me di cuenta ahora que fui al mercado Mechuca que es complicado tener un acuario así no digo que no haya pero en la mayoría de los casos se tiene que mandar a hacer la mayoría de los acuarios desde los más chiquitos hasta los más grandes tienen este punto ya sabemos que se los pone en el tema del aluminio en la parte superior para el tema de reforzar el acuario y cuando queremos un acuario rimles regularmente no sé por ejemplo pedimos un acuario de 80 litros nos dicen si lo quieres con el tema del aluminio lo podrás conseguir en 6 milímetros pero si lo quieres rimles para darte una mayor seguridad te lo tendría que hacer en 10 milímetros automáticamente sube el costo no quiero decir con esto que debemos escatimar en los costos pero por qué hacer a un lado a los jóvenes o a las personas que no tengan tanta economía por lo que yo te aconsejo que en dado caso que no encuentres o que tu economía no te permita tener un acuario que no tenga aluminio plástico para reforzar la parte del acuario lo consigas de algo que no sea tan grande y que no llame la atención ¿vale? se puede porque he visto aquascaping principalmente Latinoamérica donde así lo llegan a usar ¿vale? yo en lo personal utilizaré materiales que me he encontrado en los mercados de la mayor accesibilidad para que a la mayoría de las personas no únicamente en México sino en Latinoamérica y en el resto del mundo puedan también hacer un acuascaping y no nos vayamos a negar el hecho de poder hacerlo simplemente porque no está hecho con el material que se debe de hacer unas últimas cosas antes de mostrarles el acuario que nosotros vamos a utilizar para nuestro primer aquascaping últimos puntos ¿deberá de ser vidrio extra claro? en la medida de lo posible así es ya que buscamos que las personas puedan disfrutar el paisajismo cuando es un acuario normal verdoso de otro tipo pues precisamente pierde un poco la vista en realidad lo mejor sería que fuera extra claro pero con que fuera vidrio normal está bien ya tendremos que hacer otros efectos para resaltarlo pero en la medida de lo posible si fuera un extra claro sería mejor ¿qué tipo forma es la mejor Chas? rectangular que sea alta se puede con acuarios curvos en la parte de enfrente se tienen que hacer cubos rectangulares ¿cuál es el mejor acuario? definitivamente porque el tema de la arquitectura está dentro de esto y ya luego vamos a hablar acerca de la regla de los tercios sería mejor en la medida de lo posible que fuera un cubo creo yo que ese es el acuario ideal para el aquascaping sin embargo hay algunas formas hay algunas cosas hay algunas obras que podemos simular en un acuario rectangular ¿qué tan alto debe de ser dependiendo el tipo de material que tú quieras usar si vas a usar el tema de manzanita muy grande pues definitivamente tendrá que ser el tema de un acuario alto si no vas a puedes usar los que sean largos más no altos y quizá el acuario no sea tan largo creo yo que más o menos la medida de un acuascaping normal siempre anda por ahí de los 40 a 50 centímetros en el caso de cuando quieres hacer un acuascaping grande y cuando quieres ser un acuario realmente chiquito un cubo no arrebasará de 25 a 30 centímetros de altura aproximadamente pero creo que los cubos serían lo mejor sin embargo ahora que fui al tema de buscar un cubo me fue muy complicado que lo tuvieran todos me decían si pero te lo tengo que mandar a hacer por lo que decidí comprar un acuario rectangular que es lo más fácil y lo más sencillo que tú vas a poder conseguir con todo esto en mente les quiero mostrar el tema del acuario y ya les platicé un poquito de por qué lo tuve y bueno vamos a ver el tema de cuál va a ser el acuario y por qué tomé esas medidas muy bien Fischer me decidí por uno de los acuarios más comunes que tenemos hoy en día y que podemos conseguirlo en cualquier parte y es el tema de un acuario de 20 litros vale creo que nos va a servir bastante este va a ser la verdad es que el tema del amarillo se me hace que es un tema que podemos combinar con el tema de las plantas verdes y hacer que se llegue a simular y que sea parte incluso de lo que es el acuascaping ya lo he estado pensando y creo que el amarillo fue la mejor parte insisto ya sé que lo mejor es que no lo llegara a tener pero si llegaras al tema de tener que comprar que lo tenga que sea muy chiquito yo creo que en comparación con el acuario realmente es muy chiquito y vamos a tener que ponerles algunas cosas ahí el tema de algunas ramas o troncos para que podamos llegar a simular un buen acuascaping en este caso va a ser rectangular de 20 litros por lo que yo también les invito a ustedes a comprar un tema de un acuario similar y que me acompañen les voy a dar algunas ideas y nosotros vamos a montar precisamente un acuascaping en esto quiero comentarles que yo ya no tengo espacio al menos ya no me dejan tener más acuarios solamente este ya se va a ir y nada más se van a quedar estos por lo que yo voy a armar el acuascaping voy a ponerle sustrato voy a ponerle las rocas voy a ponerle los troncos las plantas los peces todo todo lo voy a poner aquí vale lo voy a poner aquí lo voy a iniciar y cuando ya lo acabemos se lo vamos a regalar a alguien vale yo ya no lo puedo tener aquí en casa por lo que al finalizar se lo vamos a regalar a alguien completamente equipado solamente que deben de seguir todos los videos de esta sección de acuascaping al alcance de todos vale así que sigan toda la sección véanlo como lo voy a armar aproximadamente creo que me tardaré unos 6 videos 7 videos iremos explicando poco a poco las cosas vale entonces creo que un 20 litros cualquier persona del mundo especialmente de latinoamérica puede acceder a esto vale vamos después de hacer este vamos a ir por el tema de un cubo lo vamos a mandar a hacer y vamos a explicar porque es más fácil trabajar el tema de un acuascaping en un cubo que en un acuario como este pero como yo lo quiero hacer al alcance de todos y esto es lo más sencillo o lo más fácil que se puede conseguir entonces estaremos iniciando con un acuario como este entonces es por eso que iniciamos con un acuario de 20 litros rectangular y bueno Fischer hasta que este video espero realmente les haya gustado la verdad aprendimos muchísimas cosas aprendimos como es que se inicia el acuascaping que tipo de acuario es el que debemos de tener que tipo de vidrio y al final de cuentas que tu puedes usar cualquiera al final de cuentas lo que debes antes de todo es pensar en tu mente como lo vas a llegar a montar y después hacerlo realidad pero la realidad cualquier acuario puede ser usado allá abajo en la cajita de comentarios te voy a pedir de favor que tipo de urnas son las que usas tu para el tema del acuascaping nunca lo has hecho o inclusive si se me llegó a pasar otro punto me encantaría que lo pudieras poner allá abajo en la cajita de comentarios para que todos nos pudiéramos llegar a beneficiar déjame te digo que tengo mi otro canal en youtube el lado de los acuarios donde hago montaje estado con el acuateam allá abajo en la descripción te voy a dejar el link también allá abajo te voy a dejar el link de mi página de facebook donde estoy haciendo videos especiales donde no dudas de ninguna otra parte y hago resúmenes a la semana allá abajo en la descripción te voy a dejar el link también te dejo en la descripción el link de mi página de tiktok donde hago videos chistosos o cuando voy a hacer un video hago precisamente un video y lo vas a ver antes que nadie para que sepas que es lo que va a venir aquí tu canal de Char Fisher y por favor no te pierdas mis fotos más exclusivas de Char Fisher en instagram si no me encuentras como Char Fisher oficial en la descripción también te voy a dejar el link un video muy bonito de una nueva sección y otra que también por supuesto ya clausuramos pero que seguramente quedarán muy buenos recuerdos cuídense mucho Fisher seguimos en contacto y recuerden cada acuario es un mundo nos vemos necesitos aquaskeepers y bueno hasta aquí este video espero realmente les haya gustado denle like suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y si ya lo vemos chau